Ey, 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 bendecio estamos, vamos pa' delante si esta la mano, cortes americanos quemando gramos, me paso en el estudio metiendo mano, tu baby se me pela porque me paso en vela con dinero en la mano, baje el leo le bajo, no se han picado malo, yo también vengo de abajo, empecé en Instagram, nunca he cortado el traje, pregúntela a tu mi hermano, son tus puros personajes y siempre os damos bacano, mano, pásame ese fili que se me apago el que tenía la mano, mano, a los giles ya le palo, mano, a la baby ya le palo, palo, puro melón y millones en mi cuenta, tu gata hace pelo al DM y tu no te das cuenta, me tiras la perla y mi suerte te aumenta, me paso en la lenta pero siempre alerta a los feos, los giles que tiran la perla a los meos, de lejos los veo, tu polo la tira mensajes pero no los leo, esta fea, esta fea, esta fea, por eso no pesco en marisma, borrezco de tanto que fumo, ya me siento terco, tengo una gata y me encanta su pez por lo que tengo y todo lo merezco, me siento seguro porque es que voy lento, la gozo inseguro, la musa estoy duro, hambre ve rompiendo en todos los eventos, todo esto es real y vivido, no es esto, es cuento, no sumas conmigo, me traes descuentos, no eres mi amigo y tampoco te cuento, como compañero de ti nada espero, me puse pa' la musa de inversiones, a pegar todas mis canciones, a duplicar inversiones, a duplicar todos los ceros, me puse pa' la musa de inversiones, a pegar todas mis canciones, y duplicar inversiones, y duplicar todos los ceros, y duplicar todos los ceros, y duplicar todos los ceros, Patricio Ramírez, ay, 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 que lo que, Raya St. Music, y que lo que, y que lo que, ya, ya. ¡Aude!